Muy buenas, soy Nico de Apple Maniacos y hoy vamos a ver un vídeo de cómo instalar Siri en español en la versión 5.1.1 para el iPhone 4, 3GS y el iPhone 4S, aunque es posible que funcione tan bien en el iPod Touch, pero nosotros no lo hemos probado, así que si alguien lo prueba puede dejar un comentario indicándolo. Para poder hacer esto hay que tener el dispositivo con jailbreak y como comentábamos con la versión 5.1.1. Muy importante, hay que hacer una copia de seguridad y transferir compras a iTunes, ya que a nosotros hubo un dispositivo que al reiniciarlo no nos encendía, nos quedó con la manzana de Apple de inicio y al final tuvimos que restaurarlo dejándolo en modo de recuperación. No obstante, al segundo intento con ese mismo iPhone nos permitió con normalidad. Si os ocurre esto a alguien, os dejamos un enlace al vídeo de cómo dejar el iPhone en modo de DFU o recuperación para poder restablecerlo, otro enlace a otro vídeo de cómo hacer copia de seguridad y otro de cómo hacer jailbreak en la 5.1.1. Os vamos a dejar todo este tutorial por escrito en el foro para que os sea más cómodo. En este vídeo hemos filmado el tutorial con el iPhone 3GS y una demostración del iPhone 4S. El iPhone 4S no hace falta instalar Siri, solo los servidores en español. Está muy bien explicado en el foro, así que comenzamos. Primero comprobamos que este es un iPhone 3GS con la versión 5.1.1. NICIDIA instalado 1.1.6 Tenemos que agregar esta fuente iHackstore.com.repo Que sería dentro de edición, agregar y escribimos. En español sería iHackstore.com.repo Una vez agregado, pulsamos listo, entramos dentro, bajamos hasta donde pone, hasta la S Y tenemos que instalar Siri para 5.1.x Lo instalamos Ocupa bastante, recomiendo que utilicéis Wi-Fi Yo voy a cortar el vídeo hasta que descargue Y nos da la opción de hacer un Respring Pulsamos Respring y esperamos a que se encienda Volvemos a entrar en CIDIA y en la misma fuente Descargamos CIDIA y lo instalamos También después de instalarlo nos va a pedir que hagamos un Respring Un reinicio Lo reiniciamos Normalmente cuando se enciende aquí Nos da la opción o nos pregunta si queremos activar Siri Como si fuese la pantalla de inicio de activación del iPhone A mí en este caso no me lo pidió porque es la segunda vez que lo hago En la primera vez si me dio la opción de activarlo Entonces si os pregunta lo activáis y activáis localización Una vez instalado entramos en el icono de Siri DR Y en la parte inferior Aquí entramos en Siri DR Server Seleccionamos Siri en español Pulsamos Dismiss Y luego Download de certificados Esperamos A que nos salga esta ventana Y ahora pulsamos en Siri DR en español Esperamos unos segundos Y nos instala los certificados Y nos instala los certificados de Siri Aquí ahora me aparece no fiable Antes me aparecía fiable Pulsamos instalar Instalar Y ahora me aparece fiable Pulsamos OK Una vez hecho esto Podemos ver que los certificados se instalaron aquí Dentro de Ajustes General Perfil Y nos aparece Si alguna vez lo queremos desinstalar Pulsamos en Eliminar Una vez hecho esto Reiniciamos el iPhone Una vez iniciado Desbloqueamos con código PIN Entramos dentro de Ajustes General Siri Lo activamos Y hay que tener en cuenta Que tiene que estar en Español de Estados Unidos No vale en Español de otro país Por lo menos yo lo probé con Español de España Y no funciona Tiene que ser Español de Estados Unidos Bien, ya lo tenemos activado Vamos a probarlo Hola ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Siri Vemos aquí un ejemplo Del iPhone 4S Vamos a entrar en Cydia Para comprobar La versión En este caso Es iPhone 4S Con la 5.1.1 Que en teoría En esta versión Tengo instalado Siri DR Solamente No me hizo falta Instalar Siri Porque ya Habían instalado Por defecto Entonces Vamos a ver un ejemplo Hola ¿Cómo te llamas? Hola ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Siri Pero hablemos de usted Vamos a entrar en Los SMS Vamos a escribir Algo de texto Hola ¿A qué hora vas a estar en casa? Vemos aquí Que también nos lo escribe En español Bien, pues esto es todo Esperemos que os haya servido Ayuda al vídeo No olvidéis suscribiros A nuestro canal Y pulsar Manita arriba Si os ha gustado Un saludo